¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como cada año os traigo el balance del año anterior y los propósitos del año que empieza. Así que nada, empezamos. Bueno, me gusta hacer un repaso a los vídeos del canal, cuántos vídeos he realizado, qué vídeos han tenido más éxito y así hacer un poco de repaso de lo que es el canal y el contenido que tengo. Este año he subido un total de 52 vídeos, vídeo por semana. Creo que es una cifra muy buena porque a pesar de que ha habido un mes que he estado sin grabar y alguna semana por ahí por el medio, pues también ha habido semanas que he subido dos vídeos. Así que se ha compensado. Es verdad que he subido menos que el año pasado porque el año pasado subí 75 vídeos. El año pasado me flipé un poco, pero creo que 52 es una cifra estupenda. Incluso menos también sería estupenda. Este año hemos llegado a los 3.000 suscriptores. He tenido 482 suscriptores nuevos en este año. Es verdad que mi canal sube muy despacio. No tiene el ritmo que otros canales, ¿no? Es un canal pequeño y subimos poquito a poquito. Pero bueno, es casi... es un poco más de un suscriptor al día. Así que estoy muy contenta y haber llegado a estas cifras. Mi canal ha tenido 54.057 visualizaciones y 5.755 horas habéis estado aquí. Todas estas horas invertidas para ver mi careto y escucharme hablar. Así que me parece una absoluta locura. También he estado viendo en la audiencia y los porcentajes y demás porque creo que esto no lo he dicho en otros vídeos. Sí que lo suelo ver, pero no es algo en lo que me fije demasiado. Pero bueno, para deciros más o menos. Los términos de búsqueda para encontrar mi canal. El 87% de la forma que tenéis para encontrar mi canal es con mi nombre, Ivy Clementine. Así que entiendo que la gente que entra a ver mis vídeos es porque ya me conoce de otras plataformas o que no está suscrita y que pues para ver un vídeo mío busca mi nombre del canal. Porque el 20,9% de las visualizaciones de mis vídeos es de gente que no está suscrita al canal. Así que os animo ese 20,9% que si os apetece darle a suscribir al canal y así no hace falta que busquéis mi nombre cuando queréis ver un vídeo mío. Aunque seáis haters, no pasa nada. Ahí hay una cosa que se llama ocultar suscripciones y ya está. Y bueno, esto me dice una cosa muy importante de cómo utilizo yo YouTube y es que no pongo etiquetas, no pongo hashtags. ¿Vale? Y eso es un problema. Pero también en algún vídeo probé lo de los hashtags y tampoco funcionaba. O sea, no me aumentaba las visitas. Pero bueno, es verdad que voy a intentar este año utilizar más las etiquetas y los hashtags en los vídeos para ver si así, a finales del año que viene, pues viendo un poco las estadísticas y todo esto, pues sí que veo que ha habido un cambio. Que sí que la gente me ha encontrado por poner otros términos en su búsqueda que no sea mi nombre en concreto porque conoce mi canal. Es que claro, así pues no llego a suscriptores nuevos. Laura, piensa un poco. La edad de mi audiencia, la mayoría, porque hay más franjas, pero la mayoría estáis entre los 25 y los 44 años. que bueno, la franja media, bien. O sea, creo que es una franja muy buena, la verdad. Lo que sí que hay una gran diferenciación es que el 97,1 de mis seguidores, de mi audiencia, son mujeres y el 2,9 son hombres. O sea, el porcentaje de hombres es ínfimo, ínfimo. Pero es verdad que de ese 2,9 sí que tengo muchos chicos que me comentan vídeos. O sea, que ese 2,9 por lo menos es seguidor bien. ¿Vale? O sea, es seguidor que comparte, que comenta y demás. Así que bien. Pero bueno, chicos que estéis viendo mi canal y no estéis suscritos, si queréis suscribiros pues también podéis suscribiros. No pasa nada. Y por último, los lugares desde donde me veis en su mayoría es España, México, Argentina, Chile y Perú. Me encanta. Estupendo. Claro, es verdad que al hablar en español pues la mayoría de audiencia pues me ve de países donde se habla mi lengua, ¿no? Porque lógicamente pues no me van a ver de Inglaterra. Sería muy bueno a no ser que haya españoles o gente que hable en español que viva allí y que me vea. Pero bueno, sería muy raro, ¿no? Y vamos a pasar a los vídeos más populares del canal. Normalmente los vídeos más populares suelen ser el especial de mejores lecturas de ese año, grab-ups y cosas así, cosas por el estilo algún tag y tal. Pero este año me hace especial, especial ilusión que el vídeo más visto en el canal ha sido el de imitando portadas de libros. Dos mil setecientas setenta y siete visitas. Y yo este vídeo lo hice un poco como experimento porque me hacía mucha ilusión hacerlo pero sin esperar. O sea, yo lo hice pensando en otros especiales que he hecho que no tienen tanta repercusión y más cuando es sobre fotografía, ¿no? Los vídeos que he hecho sobre foto no han tenido casi visualizaciones y me ha sorprendido gratamente que este vídeo haya sido el más visto este año. Así que habrá más vídeos de portadas. No os preocupéis que ya estoy preparando cosas. Como os decía, el segundo vídeo más visto es el de mejores lecturas del 2021. Después el test de Proust y este yo creo que es porque es un test hecho por muchos canales que no es solo Booktube entonces es como que el título de búsqueda pues amplía más las visualizaciones. Otro que también me hace mucha ilusión y es el 2.0 que hice sobre libros para empezar a leer ciencia ficción. Me hace mucha ilusión que entre dentro de los cinco vídeos más vistos. Y por último el top de libros otoñales. Es verdad que los tops en general funcionan muy bien. Y ahora os voy a hablar de mis vídeos favoritos que no siempre coinciden con los vídeos más vistos del canal. Aunque es verdad que este año el de portadas el de sci-fi pues sí pero bueno os voy a nombrar otros vídeos. Para mí el que más trabajo me lleva y más ilusión me hace siempre son los especiales que hago de autores. Este año he hecho tres vídeos especiales de autores. Creo que ha sido el año que más vídeos especiales he hecho. De Richard Matheson de Lisa Tattel que además vino con sorteo y el de Fanny Flag. Después también hice uno de editoriales de Dilatando Mentes y otro que también está dentro de los más vistos pero no ha llegado al top 5 es el de subgéneros de ciencia ficción de viajes en el tiempo que este me lo pedisteis mucho en el vídeo del año anterior que hice sobre subgéneros de ciencia ficción así un poco más general y pues bueno voy a intentar traer vídeos específicos de subgéneros de ciencia ficción. Otro vídeo que me ha hecho mucha ilusión es el de 10 libros 10 autores el especial de julio de mi cumpleaños en el que os hablaba de 10 autores que cumplen años en el mismo mes que yo y por último uno de los últimos vídeos que he hecho que me hizo mucha ilusión hacerlo y que no ha tenido mucho éxito pero a mí me hizo mucha ilusión hacerlo es que libros recomendaría a los eternos de Sadman de Neil Gaiman así que esos son mis favoritos si no habéis visto alguno pues también podéis ir a verlos hasta aquí mi balance youtuberil de 2022 ahora vamos a ver con los propósitos que me marqué propósitos literarios y los que me voy a marcar este año a ver qué tal va la cosa spoiler bastante bien pero por qué porque no me pongo grandes propósitos entonces así no hay fallo uno de los propósitos que llevo dos años ya cumpliendo es el de leer un kin al año lo he cumplido no sé por qué siempre este reto lo acabo haciendo en diciembre lo voy dejando lo voy dejando y el último mes me acuerdo y digo que no he leído un libro de Stephen King y lo leo pero bueno de momento no falla este año he leído Cementerio de Animales otro propósito del año anterior fue leer un libro de Anne Radcliffe porque es una de las autoras que nace en julio de hecho el mismo día que yo así que pues me propuse el año pasado leer algo de la autora y también lo he cumplido leyendo el italiano después el propósito de leer más cómics y no ficción aquí he fallado en no ficción solo he leído uno he leído muchísimo menos que el año anterior el año anterior leí unos cuantos y de cómics sí que he leído unos cuantos más creo que sobre siete pero está bastante baja la media tengo que aplicarme un poco en cuanto a diferentes géneros y formatos de lectura otro propósito que me puse entre comillas fue el de volver a Patreon pero la verdad es que este año he tenido cero ganas de Patreon así que no lo he cumplido y otro ha sido el de participar en más iniciativas por lo general sí que he ido participando en bastantes iniciativas de otras compañeras y compañeros de meses temáticos y demás pero por ejemplo también me puse un poco el reto de participar en más lecturas conjuntas y eso tampoco tanto pero bueno este año que viene ya veremos qué pasa y bueno pues ya vamos a los propósitos para este 2023 este 2023 me he puesto dos propósitos bastante grandes que espero cumplir o sea creo que he sido bastante he sido bastante generosa en cuanto a los propósitos estoy bastante positiva con este tema he acabado el año bastante on fire y bueno a ver si a ver si sigue así mi mayor propósito para este 2023 es el club de lectura de Bowie que comienza ya en este enero van a ser seis lecturas conjuntas cada dos meses haremos una lectura conjunta si no os habéis enterado de este reto tengo un vídeo específico en el canal que se llama club de lectura de Bowie en el que ahí os explico todas las lecturas y demás y si no queréis ver el vídeo también en mi cuenta de Instagram tenéis un post específico con todas las lecturas este mes de enero que toca la naranja mecánica de hecho hoy mismo el día que estoy grabando ya enlazaré el grupo de Telegram para la lectura y esta edición que me han regalado por Navidad me está viniendo genial porque es una edición especial del 60 aniversario y trae muchos artículos y demás que me van a venir genial para la reseña así que sé que está un poco cara esta edición podéis encontrar otras ediciones de bolsillo de segunda mano si queréis apuntaros a la lectura mucho más asequibles pero más que nada deciros que esta edición a pesar de ser de esta editorial que no me gusta mucho comprar pero si me regalan no pasa nada pues bueno me está sorprendiendo la verdad y bueno he quitado el propósito de King porque yo creo que sí que lo voy a cumplir llevo dos años cumpliéndolo y creo que es un reto bastante sencillo y me he puesto otros como terminar trilogías pendientes bueno he puesto terminar una en concreto tengo que terminarla y si puedo empezar y terminar otra pues mejor pero bueno dar la caña a las trilogías después intentar hacer más directos que esto va un poco implícito con el club de lectura porque mi idea es hacer un directo por lectura conjunta así que espero que vaya bien y bueno pues leer más no ficción porque ya ya veo que este este año anterior ha ido bastante para abajo y por último otro propósito que realmente decidí hacerlo el 30 de diciembre o sea es un propósito que yo llevo ya año año y pico ahí dando vueltas bueno realmente desde que participo con Cine Actual con el podcast de Cine Actual desde que he hecho algún podcast también participando en el podcast de Silver antes de que abriera este nuevo tuvo otro en el que participé y me daba el gusanillo de abrir podcast pero lo que no sabía era cómo enfocarlo era en plan me apetecería hacer un podcast pero no sé de qué exactamente entonces pues el 30 pues tuve yo una epifanía mientras me duchaba el baño es un lugar estupendo para tener epifanías la verdad y bueno en eso se me encendió la bombilla y como que lo vi todo clarísimo todo o sea el contenido la imagen todo o sea fue como y bueno pues el mismo 30 hice el logo bueno no lo hice en realidad porque yo tenía ya un logo que mi cuñada que es ilustradora me había hecho para el canal que lo utilicé un tiempo bueno tengo dos logos en realidad pero uno me venía perfecto para la idea que se me había ocurrido para la temática del podcast así que bueno me vino todo el nombre el logo el contenido entonces el 30 grabé del tirón una intro del podcast 11 minutillos de intro para contaros pues todo esto que se me había ocurrido ese mismo día y lo publiqué así desde en plan no sé o sea o lo hago así o no lo hago a veces en ciertas ocasiones es una virtud y en otras es un desastre ¿no? porque pues yo tengo esta ansiedad un poco por hacer las cosas ya ya mismo y a veces hacerlas ya rápido y deprisa pues no quedan bien pero bueno no sé me envalentona y dije venga lo hago no lo he compartido mucho lo compartí otro día por instagram y por twitter y ahora pues os dejaré el enlace del ibox también lo he subido a un canal de youtube y bueno básicamente es un podcast específico de ciencia ficción en el que hablaré de ciencia ficción en sus diferentes formatos tanto en novela como cine series música pero vamos la temática general va a ser ciencia ficción y pues eso me pareció no sé me pareció una buena idea porque pues aquí comparto todas mis lecturas al tener gustos bastante variados pues no soy pues un canal que especifique sobre un género en concreto ¿no? pero si es verdad que pues normalmente los vídeos que hago aquí sobre ciencia ficción me gusta mucho la gente en general me pide que hable más de ciencia ficción y pues creo que el formato podcast puede ser muy interesante para hablar sobre este tema así que ahí lo dejo el podcast se llama Catlantida ¿vale? que tengo un problema un amigo me dijo el otro día pero lleva tilde pues no lo sé porque es una o sea sí la forma de pronunciarlo sí pero es una palabra inventada entonces no lo tengo claro ¿cómo me la inventé? porque estaba con mi cuaderno escribiendo nombres mirando el logo o sea hice el nombre a partir del logo que es el gato este con las estrellas alrededor así y se me estaban ocurriendo nombres que buscando en redes ya había usuarios había cuentas y no encontraba entonces me acordé del libro de Anastar Ovinet que se llama Catlantis entonces en vez de apuntar Catlantis es como que lo apunté para sacar alguna variación apunté Catlantida después me di cuenta que ese nombre no era así era Catlantis entonces dije uh Catlantida pues me gusta pues dale ya está hola soy la Laura de la edición y vengo a hacer una aclaración bastante importante porque esto es lo que pasa cuando haces las cosas deprisa y corriendo y no te pones a comprobarlas vale yo no fui a mi libro a ver el título en castellano la traducción o sea yo busqué en google el libro de Anastar Ovinet y en inglés es Catlantis pero en la edición española lo tradujeron a Catlantida y efectivamente lleva tilde qué pasa que yo el libro lo tengo aquí en mi estudio pero estos días mis padres están aquí quedando a dormir entonces pues no o sea en vez de levantarme entrar en su habitación y ver el libro pues lo busqué en google y en google lea Catlantis y yo sí que pensé a mí me sonaba que era Catlantida en castellano pero bueno si es Catlantis pues vi el título o sea como tiene la misma portada la edición en inglés pues yo me quedé así tan pancha yo dije Catlantida me lo he inventado pero Laura eres tonta bueno el caso la variación es que aquí es Catlantida y mi podcast es Catlantida lo que haré será en la descripción del canal de iVoox poner la historia de dónde viene el nombre para que no haya confusión igualmente hay canales de iVoox con nombres con títulos que son nombres de libros tal cual entonces bueno espero que no haya ningún problema en cuanto a autoría y demás yo lo pondré bien lo aclararé bien de dónde he sacado la idea para el nombre que es aquí o sea que os dejo con mi Laura del pasado inocente adiós me estoy enrollando como las persianas espero que estéis tomando un cafecito porque este vídeo se está haciendo muy largo vale y para terminar mi balance del año en general no solo en youtube sino en la vida en general pues os voy a contar algunas cositas que he hecho este año vale he hecho vídeos especiales y vlogs vlogs más navideños que me lo he pasado pipa sin presión haciendo lo que me gustaba hacer y he tenido la verdad que un año muy bien en cuanto al canal sin ansiedades sin preocupaciones a mi ritmo o sea que chachi también he empezado a subir más reseñas en instagram que al principio me costaba un poco y poco a poco pues voy un poco ubicándome y sabiendo lo que quiero escribir digo reseñas pero no son reseñas porque es una opinión mía personal de hecho lo que hago básicamente es hablar de experiencias mías personales y que me hacen sentir esos libros según mis experiencias entonces son opiniones personales totalmente y bueno también me he aventurado un poco con el tema de los reels y tiktok y demás pero ahí está he hecho dos sorteos uno en instagram con dilatando mentes con el morador y otro en youtube con tres libros de lisa tattel he conseguido el pin especial de gigamés cosa que estoy muy muy feliz muy orgullosa y bueno pues este año sí que he colaborado un poco más con editoriales como con gigamés con crononauta o con redkey books he leído más de biblio y he comprado bastante de segunda mano no tanto como el año pasado es verdad que he bajado un poco el ritmo de compra de segunda mano porque ya no hay hueco amigos y ya creo que he perdido todos los tesoros ya los encontré el año pasado después he hecho varios directos en youtube he hecho otro directo con jennifer de directos de literatura que me lo paso genial siempre en su canal he hecho otro directo con literaria en podcast en el mayo sci-fi y he hecho un directo en instagram con laura de borde que te quiero borde que fue un directo genial y a ver si pronto repetimos así que es verdad que no he hecho tantos directos yo sola pero acompañada sí así que bien también durante casi todo este año he estado con el tema de libreando con esta plataforma que tú pagas al mes una suscripción y te envían un libro de segunda mano y tengo opiniones encontradas o sea hay cosas que me han gustado y cosas que no entonces si queréis pues os cuento un poco mi experiencia sobre la plataforma en otro vídeo o en un post en instagram o demás así que si queréis saber es que si no me voy a extender mucho en este vídeo pero si queréis saber sobre esto pues en los comentarios y ya por último a título personal es verdad que ha sido un año que me he sentido bastante estancada gracias a youtube y a instagram de verdad y a todos vuestros comentarios me he sentido mucho más acompañada y me ha ayudado a soportar esta pausa que llevo encima de un año esperando a que me llamen del tribunal médico pues poniendo mi vida en pausa porque realmente estoy me siento estancada no puedo avanzar en lo que quiero avanzar y ojalá que esto ya se arregle de alguna manera pronto y siento un poco estancada y pues ha habido meses en los que me he sentido peor en cuanto a la agorafobia que he hecho un poco pasitos para atrás me he encontrado un poco de bajón por este tema pero es verdad que mirando el año y respecto al año anterior a 2021 he hecho un gran avance he podido coger transporte yo sola he podido estar en situaciones que en 2021 no habría podido estar ni de broma y la verdad es que esto pues me ha dado una oportunidad para poder ver más a mis padres y a mis amigos el estar en esta situación el ir encontrándome un poco mejor cada vez y pues trabajar en en mis movidas mentales que vamos poco a poco pero creo que he hecho un gran avance ya no tengo apenas ataques de pánico muy concretos en situaciones muy extremas y bueno la verdad es que me siento muy contenta a ver cómo va la cosa estoy durmiendo mejor también que el año pasado pasé un año horrible y bueno por esa parte bien aunque me sigo sintiendo un poco estancada y siento que todas estas cosas que no puedo controlar yo que son externas a mí pues me me frenan a lo que quiero avanzar en el aspecto más del ámbito profesional de trabajo pero bueno por lo menos he tenido un año en el que he podido avanzar tranquilamente madre mía siento mucho hacer un vídeo tan largo espero que os haya gustado el vídeo contadme en los comentarios si os habéis puesto propósitos el año anterior si los habéis cumplido qué propósitos os habéis puesto este año para ver si a lo mejor me dais alguna idea para añadir propósitos y nada hasta aquí el vídeo un abrazo adiós chau 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 Gracias.